Para nosotros en GATIVA es el territorio que hemos escogido como territorio solidario que nos va a permitir integrar y poner en práctica todas aquellas actividades de docencia, de investigación, de extensión y proyección social en beneficio de una comunidad. Algo que podamos a través del tiempo evaluar el impacto que realmente hemos tenido con las actividades, con las investigaciones y con las labores que hacemos a través de nuestras funciones misionales y especialmente de la activación de nuestros consultorios en cada una de las facultades. Este proyecto representa también la oportunidad de brindarle a nuestros estudiantes a través del CEDEN y del Programa de Monitores Solidarios un espacio de práctica real en donde ellos acompañarán a estos emprendedores a hacer realidad ese sueño de poner una empresa y además de consolidarle el tiempo. Es una oportunidad también para fomentar los emprendimientos solidarios en la localidad de GATIVA. Entonces, realmente muy comprometidos con este proyecto, va a ser un espacio maravilloso para nuestra comunidad académica y esperamos realmente contribuir en algo y hacer realidad todos los sueños de la gente que hoy nos acompañe en este lanzamiento.